Pues no, no tengo ningún interés en ligar y esas cosas, la verdad a mí se me hace una pérdida de Dios apieta, pero tú, ahórcame Suscribete ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Patana está enamorado de ti ¿Y de quién más? Haz que deje de amarte de inmediato Espero lograrlo Pero una vez que provoco la magia No sé cómo revertirla ¡Oh Dios! ¡Afeame por favor! ¡Sí! ¡Afealo! No tan alto, Mario Hugo Que Dios te puede escuchar